11 de la mañana con 30 minutos desde la calle Machar. A esta hora, ya dos agentes de la Policía Nacional en calidad de oficiales se cuentan en la portada principal del más conocido como Guarana. Entonces más que todo el señor, ya le llamé igualmente al señor, que es familiar, del dueño supuestamente de aquí. Dice que no están, que están ocupados, dice el señor. ¿Este es el ingreso local? Pero es que hay otra entrada. Entonces ya le mandé a llamar. ¿En los dos lados, pues? Aquí tiene cuentos comerciales, bodegas o algo así. En ese momento ya le mandé a llamar. ¿Aquí hay bodegas? Sí, sí. Vamos a proceder a clausurar. La clausura es para hoy y se clausura hoy. Ya, no puede abrir. Un momento, señor, señor intendente. Limpia el metal del aerobiable. No ha tenido un momento de balanza de metal. Ya lo puede abrir. Pero a partir de hoy... ¿Y quién puede ubicar? La señora comisaria. Ella lo puede reubicar. Lo puede reubicar por intermedio de una... O yo. Sí. Eso es lo que vamos a hacer, pero a partir de hoy eso está definitivamente clausurado. Bueno, dando cumplimiento al oficio dirigido, pues, al comando, se colaboró con las diferentes autoridades, en este caso con el señor intendente de la comisaria, y procedieron, pues, a hacer la clausura de este centro de tolerancia, Majet. Entonces, se clausuró, no hubo ninguna novedad, y posterior dando cumplimiento a una ordenanza municipal. Pero al parecer ya tenía alguna anticipación porque estaba cerrada la puerta. Desconocemos, pero lo que sí le puedo manifestar es de que el señor intendente, pues, procedió a la clausura. A la clausura. Sí, a la clausura. ¿Será definitivo? Las palabras del señor intendente, pues, es la autoridad competente, pues, y él manifestó que es definitivo. Definitivo. Sí, definitivo, por cuanto usted sabe que está cerca de aquí, en el sector urbano, pues, y de acuerdo a la ordenanza municipal, eso es totalmente prohibido. Totalmente, ¿verdad? Así. ¿Algo más que tenga que agregar, coronel? No, nada, se cumplió sin ninguna novedad. ¿Sin ninguna novedad? Sí, el operativo. Gracias, coronel. Gracias.